Quintanera, Quintanero, Quintanera Contra el oro, el grupo al amor Contra el oro, el grupo al amor Toda la vela estrella Quintanero, Quintanero Contra el oro, el grupo al amor Tocca el oro, la vela estrella Contra el oro, el grupo al amor Contra el oro, el grupo al amor Entre la vela estrella Quintanero, Contra el oro Contra el oro, el grupo al amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias!